muy buenas noches buenos días buenas tardes a la hora que nos vaya a pedir en este vídeo miren que nos agarró la madrugada a venir a comprar donde la christi no son bromas ahorita son como las 7 de la noche miren que he venido porque no tengo jabón para lavar la ropa y vi que mi mami tenía este que había puesto de estado fotos del jabón entonces dije no voy a comprar donde mi mami porque mañana toca un día de lavar ropa vaya christi quiero pan a mi mami le había pedido christi no sé si me lo iba a guardar quitarle la mochila vaya al mami le había pedido cachos de los cachitos que habían traído ah cachitos ajá ay yo quería uno de estos pero todo se los va a llevar a la niña usted va vaya en una bolsita póngame de este vamos a llevar revuelto mami voy a poner cachito me voy a poner cachito voy si me arde la nariz vaya abrame esta bolsa usted me voy a poner cachito ¿cuántos cachitos? ¿cuántos hay? 4 4 4 4 2 coras 2 coras 2 coras me pones de este de este de este de este? ajá ¿cuántas? una cora una cora una cora es de este? si de este pastel no de este de este no peper hecha vos vas a ver peper hecha si ajá por ponerme esta ¿como es la peper hecha? a dos con la cora o a 15 o a 20 o a 15 o a 20 y una cora bye esa es la parte esa es de nosotros acordate cuánto vay Vea, rompiste la bolsa. Ya lo voy a comer. ¿Va a acordarte cuánto echaste ahí, Cristi? No. Quiero ver. Un dólar más. Un dólar. Un dólar, porque es un dólar. ¿Un dólar? Dos coras de cacho. Vaya, y dos coras de... Una cora de... Una cora de... Ajá, un dólar. Una cora de... Y una cora de... Sí. O ahora le hagas duro y le rompás más la bolsa. ¿Va en la cual no? Va en otra bolsa, quiero ver. Aquí hay de... Y otra. Pero ve, esta está bonita. Ajá. Quiero ver. Poneme... Quiero ver. Pastelitos, ¿no? Estos son. Ponemos dos pastelitos. Una cora. Una cora. Como viene, viene el revuelto. Trae más de... Este es como que de ropa. Sí, es bien tipo. Con una cora de este. Del de arroz. Tu cora. Y de pez derecha. ¿Cuánto? Ponme una cora. Bien, estamos. Bien. Y ahí trae el quiebra. Vale, ¿cuánto hay? Y dos coras, ¿no? Tres coras, creo. Tres coras. Tres coras. Y una. Tapá esa, querida. Poner dos de estos. ¿Cuánto hay? De esto. Ajá. ¿Dos? Sí. Son... ...15. ¿Cuánto? Un 15. ¿Cuánto hay? Sí, porque cobras, ¿eh? Ajá. Ah, pues sí. ¿Va a cierre esta, crees? Vamos a poner esta. Y echa dos de estas ahí. Va a un 95, dijiste. Ah, todos. Vamos a caer. Sí. Sí. Más humo, ¿eh? Dos 70. No tiene la paciencia, porque aquí, gente cuesta, vaya, llevamos dos 75 de pan. Pero ahora puede, guarde esto, para que no lo van a ir, comer los ratones. Vaya. Así que dos 75, bamba. Bamba. Ah, este. Mami, ahí están preguntando cómo daba el termo y las tazas. No sé. No sabe, dice el precio. Va a decir que, miren, mi mami ahora trajo rinzo, jabón. Mami, ¿este jabón cómo es? ¿A cuánto es este jabón? ¿A dos 35? No, el otro es ese. El six. A tres 35. Este a tres 35. El six. Ajá. El reina. A dos 35. Quiero ver. A dos reina. Allá va. Ve, ya vendía. Se huele bien rico, pero me agarra. ¿Es como de avena? Ajá, como de avena, pero me agarra como dos cabezas. ¿En qué? Es de ese olor de avena. Voy a llevar estas dos ofertas de jabón. ¿Cuál? Va y miren. Llevo pan, llevo jabón porque no tenía rinzo. Bueno, mami, ¿cuánto es este? Rinzo sí tengo. ¿Este cuánto fue? Este dos. Serían cuatro. Ay, quiero hacer las cuentas. Uy, mami. Cinco cincuenta. ¿Cuánto vale? Cuatro. ¿Cuánto vale? Cuatro treinta y cinco. No, ¿cuánto vale cada jarra? Dos. Dos setenta y cinco. El reina vale dos setenta y cinco, mami. Cuatro. Y el otro vale... Tres treinta y cinco. Vaya dos setenta y cinco, por dos son cinco. Cinco cincuenta, Cristina. Va de cinco cincuenta, más los dos setenta y cinco del pan. Son ocho veinticinco. Ojo. ¿Tengo que ver esto? Vaya, Cristina. Aquí, güey, lo espero. Uy, no. Va y miren, voy a ver unos guacales de estos. De hecho, Riajo lo ese tiene. Sí, es único. Único. ¿Y este el cafecito, es rosado? Es rosadito de mí. Este está bueno como para la barropa. Ajá, es bonito porque es fondo. Y bien, bonito el color. También voy a llevarse guacal. Yo quiero una canasta, esta con mis tortillas. ¿No están encargadas, mam? No, no. Porque a veces están encargadas. Esta moradita voy a llevar. A la cuenta, Cristina. ¿A dónde? ¿A dónde? En el jabón ya hice... Ocho veinticinco. Ocho veinticinco por todo y el pan. Y el guacal vale... Tres. Tres. Son... Once veinticinco. ¿Y la canasta? Doce veinticinco. Así le gusta a usted, va, doña Cristina. Vender de un solo, todo eso, va. Va, nosotros llevamos pan para regalar, pan para comerse a nosotros. Y ya días querían ir a hacer un video así, comprándola a la Cristi. Ah, hoy tienes gelatina, mamá. Me quiero mostrar. Mostremos la venta por Cristina. Ay, miren, vea, hoy tiene de tres sabores. De chicle, de uva y de fresa. ¿Vos querés gelatina? No. ¿Vos querés gelatina? No. No. Ahorita. vamos a pagar a la cristo y dijo va a crecer entonces eran 12 25 pero como arrona de latina son 12 50 que están los 250 y lo que va a decir que gracias a todos los que nos apoyaron en este vídeo comenten que les pareció así que esta es la tienda la paciencia donde usted puede encontrar variedad de cosas puede venir a quedarse sin dinero fiado no da hija no mañana si va no es que como aquel día le estábamos diciendo a él que eso que fiado no dé y le digo que ponga un rótulo no hoy no se pilla mañana si le di y por qué hay una bolsita de crema hay cuando venga mi abuelo se lo voy a pagarle vean aquí está la libreta y esta libreta para qué para que me lo apunte son dos huevos y la crema hay cuando venga mi abuelo se lo pago y cuando venía mi abuelo a ver cuándo mamita mía no va a venta la libreta vale sí que bendiciones a todos cuídense los queremos mucho y gracias ahí por siempre dejar sus bonitos comentarios para la cristo ahí había mucho de que no te desanimara que siguieras con la tienda y que te felicita por ser una niña inteligente luchadora y trabajadora vale sí que cuídense bendiciones